¡Hey! De lo último, yo no lo podía creer. Ella se lo había puesto público y me lo quitó, lo puso privado otra vez. A ver, desbloqueame tu teléfono. Aquí. Desbloquealo. Yo le piqué a algo. Desbloquealo ya para ponértelo público. Ahí está. Ahí está. A ver, no, hasta me voy a parar para hacer la faramalla esta. Métete ahí a la de la configuración. Configuración. Ajá. Configuración. Ahí está, mira. Dámelo. Aquí ya. Sí, enseña la rima de teléfono que trae la gente. No digas. No, no pasa nada. Cuenta, hermana, cuenta. Pues ya le puse privacidad. Privacidad. Cuenta privada, cuenta pública, cambiar a cuenta pública. Ahí está. Ahí, ese es su Insta, miren. Ese es su Insta. Es que me han preguntado varias veces y la he etiquetado, pero yo creo que no se han dado cuenta cuando la etiquetó. Entonces, ese es su Insta para que vayan y la sigan a la chiquilla. Entonces, ahorita les vamos a ir mostrando lo que va a ir sucediendo en este día entre estas señoras casadas. Es bella. Siempre bella. Ajá. Y con el reflejo del sol te ves mejor todavía. Gracias, amiga. Uy, me voy a poner a dieta y ya sabrán. Me van a soportar. Con lo flaca. Dice la Carla que ella me regala estas y me animo a ponérmela en Año Nuevo, pero no sé. Cerrucho, cerrucho esta noche hoy cerrucho. Este es el outfit número uno, detalles de cristales, el pantalón, fabuloso, muy buen booty. Y ese es el top. Y la Carla se quiere poner esa chamarra. La Carla se lo quiere poner con chamarrita. ¿Alguien está echado a perder aquí? Y no voy a decir quién es. Mijo, mijo, no sé si tirarte a la basura o limpiarte. La Carla quiere este, cuesta $1,999. Si $1,999 suscriptores ponen un peso, le podemos comprar esto de cumpleaños a la Carlita. Lo quiero de cruella de vida. Me siento desconsolada porque estoy fallando en mi carrera como stylist. La única que ha salido de la Nona es la Aña. Ahorita les vamos a hacer un unboxing. ¿Cómo te sientes a mí? Fatal. Me siento de lo peor, del asco. Del asco. Vamos a seguir buscando. A mí me gustó mucho el primer outfit del pantalón con cristales, pero la Carla... También me gustó. Pero tú dijiste que mi peso no me ayudaba. Qué mentirosa, Aire. Yo nunca te digo cosas así. Me encanta venir a Costco. Salgo llena y ya no ocupo hacer comida en la casa. Ay, sí. Venimos a quedar pegando el golpe. Venimos a ver qué están degustando aquí la gente. La Carlita de Lejos parece que estaba oliendo las cosas. Ay, es arroz navideño. Por ejemplo, ¿qué tanto preparas? Toda la bolsa. Toda la bolsa. Ah, para esa olla. Ay, huele rico. ¿Qué tal? ¿Te gusta? ¿Una calificación fue chullito? Pues quiso más. Goyetera. Ahora yo. Goyetera. Ya salimos de Costco y me dio tanta pena, please, porque ya ven que degustas las cosas. Pues nos dieron arroz, nos dieron ravioles, nos dieron totopos con frijoles. ¿Y qué creen? Que la Carla llegó al área de la comida y preguntó si no había degustación de nieve y de pizza. Ay, no. Se vio de lo peor, bien hambriadas. Ay, se cayó. Se va a caer la nieve. Compramos una nievecita, compramos un smoothie. Y esto le vamos a hacer de cena a los chicos del coro, porque no tenemos ganas de cocinar. Ay. Yo no, a ver, ando bien huevón. ¿Todos los días? Tengo, ay, todos los días. Con esa comidita vamos a marear un ratito a Juanchullito para que se esté quieto de aquí en lo que llegamos a la casa. Pásale. Y ahorita les vamos a hacer un unboxing de siempre lo que compramos en la plaza. Voy a tener que chuparlo. De lo mejor. Espectacular. La degustación. Pero las cosas son, son para los tres. Ah, tres. Son para la Carla, para Juanchullito y para mí. Yo me, y el agua. Yo me quería comprar una coca, la verdad, yo soy coca lover. Pero la Carla ahorita hizo una manda que no toma coca. Ya les dije, toma pura pepsi. Yo, pues la tengo que acompañar en el duelo. Y no puedo comprar coca. Ya no tomo pepsi. No. Antes sí. No compres. Porque me antoja. Si yo no puedo. Pues sí, no manches la coca. Pues sí, te tengo que apoyar. Yo también. Claro, aparte. Me voy a comer la pizza con agua. Aparte, me voy a poner a dieta y ya no voy a poder comprar estas cosas. Tú tampoco vas a poder comer estas cosas. Véanla. Ay, está deliciosa la niña. Ay, yo no le vamos a dar porque anda malo de la tos. Y los triglicéridos, mucha azúcar. Pero los triglicéridos. La diabetes. La azúcar es diabetes. Ay, hermana, cada día. Ahorita hubieran visto lo que hizo, pero no la voy a quemar. No voy a decir. ¿Qué hice, mentirosa? ¿Qué dijiste ahorita que la cuchara, que no sé qué? ¿Qué dices? Que la habías olvidado, que estabas bien en lo que no quiero decir. Y te dije, ay, cada día estás de lo peor. Y dijiste, sí, ¿verdad? Sí, es que ando mal. Desde que soy mamá ando mal. No, mija, desde ya tienes rato así. Así malita. Por si ella o él. Ven para acá, ven. Ven lo que hizo. Y uno queriendo hacer comida, ¿no? Uno no puede. Uno con estos hijos no puede. Ay, no, 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 no. No sé quién es peor. Si ella o ese chamaco. Te tiro. Te tiro. Te tiro. Te tiro toda la sopita, güey. La, Ania, te abuso una, Iris. La comida no se tira. La, la castigar. Quiero que todo... Lo grabé. Sí. Quiero que todo se den cuenta de la clase de persona que es esta. Rompió la manda. Rompió la manda. ¿Y sabes por quién hizo la manda? ¿Por su hijo? Por su hijo. ¿Por conchullito? Ya cumplí el destino. No, no lo cumpliste. Prueba la... De verdad. Bien dicen cuando dejas de tomar coca mucho tiempo. Cuando la vuelves a tomar no puedes. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? Prueba, mamá. Eric sabe asquerosamente. Me sabe cucarachas. Uy, no, no, no. Qué cosa tan mala. A ver, yo. Yo no. Yo no. ¿Sabe riquísima, güey, esta helada? No, güey. Me supo como a pura azúcar. Está heladísima. Güey, lo más rico del mundo. No, güey. No, pero guárdala. Ya la sacaste. Métela al refri. Yo me la voy a tomar con la cena. No, güey. Hiciste una promesa. Güey, pero ya cumplí el tiempo. Y por tu hijo. Y por tu hijo. Ya cumplí el tiempo. Si yo no te dije que ya esté. Tú sabes. Y se me antojó ahorita que la abrí. Pero ahorita que la estoy probando me está asquerosa. No quiero. Mira, y el niño allá de la manda, pobrecito. Acabándose la pelota. Dale, dale. Ven, Eric. Te voy a hacer un unboxing. Unboxing. Unboxing, ven. Carla. Carla, respeta. Tiene novia. Qué bárbara. Trepador. Es una trepadora. Es una trepadora. Agarra el teléfono. Te voy a hacer un unboxing. De lo que compramos. Primero que nada, la Carla me hizo comprar esta manta térmica en Costco. Que me dijo que estaba en lo mejor. Que tiene un... ¿Cómo se llama? Un controlito que hace que esté más caliente o más helada. Pero a la hora que llegué a la caja, que me dijo que me cobró. Me dijo, ¿qué es eso? Ah, una manta térmica. ¿Tiene cables por dentro? Sí, le dije. Y no te da miedo. ¿De qué? Que te electrocutes, güey. Que se te caiga el vaso de agua en la manta y te electrocutes dormida. Eso me dijo, güey. Casi te dice destino final 5, güey. O 7. Bien, le dije, no. De hecho, es para mi hija. Pues peor tantito, güey. No, güey. ¿Qué te va a pasar? Sí, es para eso es. Mira. Es que le haya dicho eso el señor que... Carla, te lo juro, güey. Yo esas cosas no las digo. Yo no juro cuando es mentira. O sea, que sepas. Es que hoy día se me creía. Es que no te creo. Amiga, te golpea. Yo no, yo le pegué. La Hanna me pegó hace rato. Yo lo pegué hace rato porque estaba diciendo cosas que no son ciertas. Porque empezó a decir. Que yo le digo que es su peso y que no sé qué. Sufre ese maltrato animal. Hay de cuenta que hace rato no me venía a ver varios outfits. Y me va diciendo. Amiga, es que sí que te vea bien. Pero lo que casi no te ayuda es el peso. ¿Júralo por tu hijo? Júralo por tu hijo. Ay, güey, lo va a jurar. Si ya rompí una promesa con lo de la coca. ¡Ey, la manta! ¡No la rompí! Lo que quisiera saber. Si esta manta la puedo lavar. ¿Tiene cables? Sí, sí se puede lavar. Carla, vamos a conectar. Mira, a ver. En el estilo del Costco, puro a mi edad, gente. Aquí está, mira. Esto se sale. Sí, se quita. En esto se sale. ¿Verdad que tú hablas inglés? Que el manual viene en inglés. Sí, yo sé. Ah, mira. Mira, lo que está me cortando en otra vez. Aquí, aquí, mira. Ahí está eso, mira. Aquí dice. Dice claramente aquí que dice que... ¿Qué dice? Que el control del conector se quita y que ahí se puede lavar. Carla, fue lo mismo que te acabo de decir. Sí, pero aquí dice. Sí, pero aquí dice. De la ropa de la ANA que compramos en la ECHANEL. Compramos agarrar este vestido. Está bonito, ¿verdad? Sí, me gusta. Pero lo más bonito es... Esto yo no me lo esperaba. La Carla me dijo... Está muy bonito. No, está muy bonito. Está muy bonito. Luego este. Este ya está como más de señorita, ¿verdad? De señorcita. Me gustó por un viernes o un... Este no estaba en descuento. O un viernes, pues si lo viene el ANA, está aquí en la casa. No sale. Todos los días lana se le da a su casa. Le compré. Siempre diciendo cosas de mi hija. No se pasó mal a la hora. No te importa tu comida. Sí se portó muy mal. Ahí le compré este. ¿No te gustó, verdad? Sí, sí se me gustó. Muy RBD. ¿Qué pasó? Ay, el cuerpo. Haznos el unboxing de lo que al final elegiste para tu cumpleaños. Es un regalo. ¿Un regalo? Sí. Me lo regaló. Me lo regaló. Me lo regaló, supongo. Ah. Miren. Se mira así sin chiste, pero ustedes no saben. Se me ve increíble. Espectacular. Yo, la neta, yo te puse un 10. Y luego la ANA me lo va a confeccionar. Le va a poner unos stickers. Unos diamantitos o brillitos. ¿Qué dijimos? Diamantitos como los que tenía el pantalón de la Bershka. Ah, ¿por qué? Pero vamos a ver. Un momento porque estos peores ya no los aguantan. Prometí cuidarme un ratito por entrar. Eric, ni los habías visto en todo el día. No sé esas. Güey, pero se están queriendo electrocutar. Y el piano, ¿quieres tener hijos? No tengas un iconote. No, pero se está queriendo electrocutar tu plebe, güey. Sí, no. Amiga, póntelo para que le muestres a la gente cómo se te mira. No. Espectacular. Te lo voy a poner. Se lo va a medir con mis botas. Ella tiene unas, pero se las voy a prestar nada más para que vea cómo se ve. Serrucho, serrucho, esta noche doy serrucho. Yo soy tu carpintero. Ay, mamá. Con ustedes, Angélica Rugrats. Ay, amiga, te ves espectacular. No, manches. Güey, ni la Kareli Ruiz en sus mejores tiempos. Miren, la neta, esto se quiere poner la Carla para su cumple y a mí me gusta mucho cómo se mira. Pero yo siento que con botas blancas, ¿no? Sí, con botas color hueso, pero es que te bajé esas porque ya las tenía afuera. Las blancas las tenía que bajar desde arriba del clóset, pues. No, no, ¿cuál taconea? Ni que nada. Ándale, así. Ay, esta nomás te ambienta de cómo la tiene el palito. Estás, estás, estás. Mira, Jesús. Uy, alcancé a grabar que Jesúsito tumbó a la ania. No le importa a la mamá, mientras ella brille. Ahora quitarte las botas, mija. Ayúdame. ¿Qué? ¿Qué? Ándale. Y la estoy segura que me van a salir de un fácil. Sí, por aquí es más delgadita. Me voy a callar los picos de perra que tienes. Por felicidad. Ay, no, mames, parece que te echaste mantequilla. En su cara. Y traigo la pierna así, crema, miren. Terminamos cenando pechuga otra vez, pero ahora es pechuga del cosco. Es de la que ya viene preparada, viene en una bolsita así como azulita. La neta, están muy buenas. Pues ya les dimos a los, a las criaturas. Y están muy buenas. Y así finalizamos el video. Muchas gracias a todos por habernos visto el día de hoy. Muchas gracias por el apoyo, diría un conocido. ¿Quién? A mí no me gustan las indirectas. ¿Quién? ¿Eso es hablando de mi marido? No. Ah, bueno. No, no servimos el día de hoy de styling. La Carla agarró un vestido básico al final. Uy, no, como siempre. Mira el otro, mira el otro. Carla, el niño. El niño. Ay, no. Ay, no. Esta es la vida real de dos madres que se creen youtubers. Y fracasan. Y fracasan. Pues dice la Carla, déjala que comas sola. Ahí está tú, dejada de comer sola. Es que voy a hacer. Y ya eres algo bárbaro. Así aprende. ¿Quién está papi? Entonces, muchas gracias por haber visto este video. Y feliciten a la Carlita en los comentarios porque es cumpleaños el día de hoy.